He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Los peores augurios se han confirmado. El religioso español Miguel Pajares, que permanece aislado en un hospital de Liberia, tiene el virus del ébola. Las pruebas han dado positivo en su caso y en el de otras dos misioneras. Yo no sé lo que falló. Ni siquiera sé si falló algo. Es que siempre ya que está bonita. ¡Suscríbete al canal! La gran triunfadora de la noche, el avance. La que va a ser presidenta de la Junta de Andalucía. Le ha metido casi 10 puntos al Partido Popular y casi 20 puntos a poner. Directo al Rojo Vivo Especial La Sexta, transmitiendo este cambio profundo en el poder político de este país, en este caso en el poder municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!